La doctora Luciana Sánchez es abogada penalista, fundadora de la línea Más Información, Menos Riesgo, iniciativa del grupo Lesbianas y Feministas por la Discriminización del Aborto, abogada querellante de la familia de Diana Yacayán, logró la primera condena por transbisticídeo. Tiene la palabra la doctora Luciana Sánchez. Muchísimas gracias, senadora, senadores, senadoras, gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo. Quisiera empezar en realidad por un final que no pudimos evitar, ya que como abogada represento a la familia de Romina Fernández. Romina Fernández falleció en el Hospital Sanguinetti de Pilar en agosto de 2018, el mismo día que con otra composición el Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que era presentado entonces. Entonces, se está investigando desde entonces y con muchísima dificultad por qué Romina no recibió la atención médica debida en el hospital, un hospital donde fue atendida por médicos objetores de conciencia, donde tuvo una muerte horrible, evitable, por una práctica que, como ha dicho el ministro de Salud, cuesta hoy ocho mil pesos y puede costar cuatrocientos pesos. Quiero empezar diciéndole a las hijas de Romina que la sobreviven, que Romina está presente hoy con nosotres en esta nueva oportunidad de discutir este proyecto. Ayer escuchamos también al ministro de Salud brindar nuevamente algunas cifras que parecían siderales. Quisiera ofrecer en este sentido, a modo de evidencia corroborativa, lo que ha sido la trayectoria de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, que funcionó entre agosto de 2009 justamente hasta agosto de 2018. Hace diez años, Verónica Marzano nos propuso a lesbianas, a mujeres, a travestis, a maricas, a varones cis y trans organizarnos en una respuesta frente a la ausencia de recursos, prestigio y acceso a derechos que causa la crisis sanitaria del aborto y lanzar la línea telefónica aborto más información menos riesgos y el manual todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Nos organizamos entonces de la misma manera y en la misma inscripción y trayectoria histórica de lo que fue la organización de la comunidad LGTBIQ+, fundamental para contener una crisis muy similar, la crisis del SIDA, donde tampoco había ningún tipo de recurso y apoyos y donde fluía el estigma y donde se dejó avanzar porque justamente las muertes y la ausencia de acceso a la salud afectaban a un sector social que no parecía importante ni parecía tener derechos. Cuando se prohíbe el aborto, se prohíbe también la circulación de ideas y esta circulación de ideas no se le prohíbe a cualquier sector, sino a las personas con capacidad de gestar y a las mujeres. Se considera que por tener útero o por ser mujeres no debemos tener derecho a determinado tipo de conocimiento, por ejemplo, información sobre aborto seguro, sobre nuestros derechos en la atención posaborto, a saber qué obras sociales y clínicas son objetoras de conciencia antes de afiliarnos. Así, habíamos llegado a 2009 sin tener a disposición información sobre misoprostol, sobre cómo usarlo para evitar correr riesgo frente a un aborto o posaborto inseguro, clandestino, o cómo evitar estafas en las farmacias o frente a médicos dudosos. Esta información que había sido publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2003, donde el misoprostol desde 2005, junto a la Mifepristona, formaba ya parte de la lista de medicamentos esenciales que no pueden faltar en ningún país para asegurar la salud sexual y reproductiva. Antes del misoprostol, ningún método había sido considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud para abortar en casa. Lo primero que nos llamó la atención es que nos llamaban mujeres de todas las clases sociales y edades de todas las provincias del país. Muy diferentes, pero todas tenían algo en común, haber intentado abortar y la falta de información. Muchas ya habían abortado un embarazo anterior y aún así no podían referirse a su propia experiencia. Les había sido expropiada por el temor, por la anestesia, por el miedo a ser denunciadas o estigmatizadas como asesinas en su trabajo, en su barrio, en su iglesia. Durante 10 años nos llamaron ininterrumpidamente cada año 5.000 personas gestantes. Hablamos con casi todas más de una vez. Pudimos sistematizar una serie de prácticas y experiencias sobre las prácticas de la clandestinidad. Un hallazgo muy significativo de todo este proceso es que a todos los gestantes que quieren abortar les preocupa lo mismo que ha sido una preocupación constante en este debate, que es abortar lo antes posible en el embarazo. A nadie le gusta y nadie prefiere abortar un embarazo avanzado. Y todos, sin excepción, intentan abortar embarazos lo más temprano posible. Quisiera compartir unas breves placas con información. No va a tomar mucho tiempo, son poquitas. Esta información es información que surgió de la línea en los distintos informes que presentamos. Perdón, no sé si se ve la pantalla. Ahí está. Bien, como puede observarse aquí, hicimos un estimativo comparado de cuándo abortan las mujeres en nuestro país. No sé si puede verse realmente. Estoy tratando de hacerla. Bien, avanzo y en todo caso después lo envío. En Argentina casi la totalidad de las mujeres llama la línea. Perdón, estoy tratando de poner la presentación. Llama la línea antes de la semana 12 de embarazo cumplida. 55% de las mujeres ya había usado las pastillas antes de llamar. Puede verse en este primer gráfico que, como explicitó también el ministro de Salud de la Nación, aún en condiciones de clandestinidad, las mujeres intentan en su mayoría abortar antes de la semana 12, incluso antes de la semana 9 de embarazo. Esta información es muy similar a las prácticas que tienen aquellas mujeres y personas gestantes en los países donde la práctica del aborto es legal. Vemos también que, como decía el ministro de Salud, es muy pequeño el porcentaje, menos del 20%, menos del 10% quienes abortan más allá de la semana 13 de embarazo. Es un porcentaje menor. Queremos referirnos especialmente a estas mujeres, a ese pequeño porcentaje, mujeres y personas gestantes, ese pequeño porcentaje de aquí que aborta luego de la semana 13. En realidad voy a incluir también a aquellas que abortan luego de la semana 10. Llamamos al aborto desde la semana 10 aborto tardío y entendemos que esto debe mantenerse en función de que la legislación propuesta estima un periodo de 10 días para poder acceder efectivamente a la práctica. Ahora, el tiempo se está acabando. Sí, y además esta práctica está relacionada con que van a tardar dos semanas más aproximadamente las mujeres para llegar a poder tener un efector que no sea objetor de conciencia. Las mujeres que nos llamaron que tienen que abortar en estas semanas son de distintas edades. El 61% tenía entre 10 y 12 semanas de embarazo. El 24% entre 13 a 14 semanas. El 11% entre 16 y 19 semanas. Y el 4% entre 20 o más semanas de embarazo. Asimismo, el motivo por el cual llegaron a 10 semanas o más tiene que ver con haber intentado abortar antes y no haberlo conseguido por información errónea, no haber logrado confirmar tempranamente el embarazo, motivos económicos, mala praxis y no haber podido encontrar información fehaciente. A pesar de haber confirmado el embarazo de manera temprana, estas mujeres sufrieron un enorme retraso para poder acceder efectivamente a la práctica. Comprar el misoprostol a través del mercado Informar le costó 30 días de trabajo a una mujer cuyo ingreso mensual es de 16 mil pesos porque el misoprostol en el mercado informal cuesta exactamente el doble que en el mercado legal. Desde el segundo trimestre en adelante, todos los métodos de aborto son más riesgosos, por lo que actuar con rapidez es clave. Las mujeres quedan excluidas de la posibilidad de un aborto seguro si no pueden pagar los precios informales del mercado. Es por eso que para evitar los abortos de embarazos avanzados es necesario garantizar un acceso legal a los abortos tempranos. Esto es lo que demuestra la información de la línea. La política es simple. Se trata de confirmar el embarazo lo antes posible, de acceder a la información correcta y a los métodos seguros sin obstáculos cuando la decisión es abortar. Todo lo que retrase la posibilidad de abortar va a hacer que se tenga un aborto que se produzca más adelante en el embarazo. No va a evitar un aborto. Lo que se evita con esta política son justamente los abortos de embarazos avanzados. Para cerrar, quiero decir que felicito por lo acertado del proyecto en el sentido de proponer regular no la vida y la muerte, sino el acceso a una práctica, más bien una serie de prácticas que son cotidianas y que requiere esta regulación, requiere actualización. Asegurar la prevención eficaz del aborto inseguro y del aborto avanzado requiere salvaguardar un amplio acceso a métodos de aborto seguro, sólidos, baratos y que puedan usarse también fuera del ámbito hospitalario. Esto permite resolver la barrera que plantea la crisis de recursos humanos que enfrenta nuestro país y que es común a los países de América Latina y se ha agudizado con el COVID, que es la falta de proveedores médicos capacitados y dispuestos a asumir nuestros abortos. Muchísimas gracias, senadoras y senadores. Quedan a disposición los cinco informes que hemos presentado a lo largo de diez años que serán enviados oportunamente. Muchas gracias, doctora Sánchez.